Este es el video que corre como pólvora en las redes sociales. Muestra a una vendedora de perros calientes en el muelle 39 de San Francisco siendo detenida por guardias de seguridad. Ocurrió el sábado en la tarde. El famoso muelle es propiedad privada. La compañía que lo maneja aseguró que un grupo de vendedores ambulantes estaban trabajando en el lugar sin permiso. Les dijeron que se tenían que retirar, pero según el comunicado que nos enviaron, la mujer en cuestión se negó a irse y se volvió agresiva. Fue detenida por guardias de seguridad quienes alertaron a las autoridades. Y cuando la policía llegó, la vendedora dijo que tenía dolores, ofrecieron ayuda médica, pero ella la rechazó. Posteriormente fue citada y puesta en libertad. Eso nos dijo la policía de San Francisco en un comunicado. La trabajadora estaba justo abajo de este puente. Vender perros calientes en embarcadero es sustento de muchas familias hispanas. Se lleva tocino, cebolla roja. El truco es asesinarlos con amor. Un excelente lugar por la gran cantidad de turistas. Con esto mantengo a mi familia. No estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada que, digamos, perjudica bien. Tú siempre te mantienes fuera de la entrada del muelle. Sí, sí. Y es que mientras tengan permisos de la ciudad y no estén en propiedad privada, está permitida la venta ambulante. Los lugares privados tienen todo el derecho de dejarlos o de no dejarlos a hacer sus ventas ahí. Y si es en la calle, en lugares públicos, necesitan tener los permisos. Tienen que tener su permiso de ambulante, su permiso de negocio, su permiso de salud. Autoridades nos ofrecieron más información sobre la trabajadora. Si usted requiere ayuda o información sobre ventas ambulantes, visite nuestra página web telemundo48.com. Allí la encontrará. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48. Noticiero Telemundo 48. Noticiero Telemundo 44. Gracias.